...experimental que propice el intercambio entre creadores y artesanos para permitir puentes entre prácticas creativas de naturalezas diversas desde un enfoque actual. Alumbre es un ejercicio culminante compuesto por sustancias exclusivas, propulsoras y acústicas, llamas, chispas, unos que son manifestaciones del fuego controlado por los alquimistas. Traducciones misteriosas del trazo en luz y sus reverberaciones audibles son parte de este ritual nocturno para despedir el alma, incendiar temporalmente el cielo y hacer visible el vacío. Proyecto de intervención en el espacio público que incita a nuevos diálogos con los procesos creativos locales, fuera de museos y galerías, revelaciones colectivas, tramas de pólvora, nudos de sonido condensado en tiempo, fuera del tiempo. En esta primera emisión se presentan los artificios del maestro Francisco Toledo y el maestro Rubén Leiva, interpretados por Pyromix, empresa que tiene su origen en la Sierra Mije, con 15 años de trayectoria en el arte de domesticar al fuego. Este proyecto se enriquece con la participación del ensamble Kafka, quienes realizaron una pieza pensada exclusivamente para acompañar esta presentación de piruetas inflamables, escritas en la antigua lengua de la lumbre. Galería Quetzali agradece su presencia. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!